Estás escuchando Castillón Confidencial. Mantenernos libres de subvenciones públicas, que ni un euro de sus bolsillos tenga que ir de dinero público a ningún medio de comunicación. Ese sería el objetivo y nos gastamos cientos. Bienvenidos amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de Bom Radio Venidor, de Radio Montaña Leonesa, a los digitales que replican este espacio. H50, el catalán, el cierre. Y gracias por seguir ahí. Les voy a dar un teléfono, un teléfono muy sencillo, es un WhatsApp, para que dejen en buzón de voz lo que quieran. Opiniones, consultas, preguntas. Lo escuchamos todo. 649-532-435. 649-532-435. Estaremos encantados de escucharles. Tenemos mucha información confidencial que explicarles. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Amigos, les doy un titular. España, mientras usted paga impuestos, el IVA, el IRPF, el gobierno de España acaba de ofrecer más de 3.300.000 euros al gobierno de Cuba. Y lo hace a través de una empresa en un paraíso fiscal. Si esto lo hiciera un gobierno de Ciudadanos, del PP, de Vox, bueno, estaría todo el día en informativos. En la sexta, en la uno, harían programas especiales, ¿verdad? Pero no pasa nada. Es más, la mayoría ni lo publican. Estamos hablando de aquella fundación de la que yo les hablé hace meses. ¿Se acuerdan la fundación que antes presidía Carmen Calvo y ahora Nadia Calviño? Fundación, en principio, creada para ayudar a Latinoamérica, a los países del Sahel. Eso es la teoría, la práctica. Chanchullo para ir colocando dinero a los amigos. Una fundación se llama Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, que siempre preside la que sea vicepresidenta primera del gobierno, que tiene a ministros como el de exteriores en su consejo de administración y a todos los secretarios de Estado del mundo. Es decir, que esté todo atado y bien atado. Presupuesto al año, cójanse, 67 millones de euros. Qué buenos somos para dar a otros países y qué poco para dar a los nuestros. 67 millones. Bien, pues aquí les hablé de esta fundación porque le regaló un millón trescientos mil en contratos a la trama de Tito Berni. ¿Recuerdan a José, el de los drones que creó la empresa de drones ocho meses antes y le cayó la lotería con este millón trescientos mil? Está bajo investigación. Pero es que hay más, que es lo que hoy les cuento. Esta empresa ha ofrecido cinco contratos a una sucursal del gobierno cubano llamada Kapan, con sede en Panamá. Liderada por el sobrino del Che Guevara. Por lo tanto, dinero que va directo al gobierno de Cuba. Se supone que en material de oficina, ordenadores y sillas, primero una primera contrata de más de dos millones y medio de euros. Y después, cinco contratos más, por un total de ochocientos mil euros más. En total, tres millones trescientos mil. A dedo. A empresas que cuando se hacía el concurso solo se presentaba Kapan, ninguna más, en la mayoría de los casos. Le hemos preguntado a Javier Chicote, que es quien descubre esta historia, jefe de investigación de ABC, algún detalle. Escuchen. Este es un proyecto que puso en marcha la FIAT, que en concreto era la segunda fase de un proyecto denominado Intercambio Expertos Cuba-Unión Europea. El proyecto consiste, por ejemplo, en traer jueces cubanos a Barcelona a que reciban una clase en la escuela judicial. Bueno, pues no solo es eso, sino que también, para mi sorpresa, resulta que de los ocho millones de euros en los que estaba valorado ese proyecto, como tú bien decías, el dinero de la Comisión Europea, se adjudicaron más de tres millones de euros a una empresa, una empresa en teoría panameña, que se llama Grupo Kapan Internacional, para instalar en Cuba una serie de material informático y de oficina. Bien, resulta que, si arrascamos un poco, vemos que el representante del que firmó los contratos con la directora de la FIAT es el señor Roberto Guevara, sobrino del guerrillero Ernesto H. Guevara. Esto pasó ya por las manos del interventor del Estado, de la IRAE, que cuando vio la primera parte de los contratos, esos dos millones y medio de euros, porque luego hay otros cuatro más de 800.000, pero con dos millones y medio de euros, dijo, en el informe, lo puso por escrito, no puede ser que una empresa vinculada con el gobierno beneficiario del proyecto sea la contratada, porque lógicamente se huele bastante mal, aunque la empresa domiciliada en Panamá estaba registrada también en Cuba. Es muy grave. La directora de una fundación española de dinero público se sienta en una mesa con el sobrino de Che Guevara y hacen acuerdos sabiendo que el dinero va a parar al gobierno de Cuba y con una empresa radicada en un paraíso fiscal. Aquí no pasa nada. Si hay que repartir, se reparte, que nos sobra. Lo que no esperaban es que Europa mirara a otro lado. Y lo que no hace la Fiscalía Española lo va a hacer la Fiscalía Europea, que ha abierto investigación sobre este pelotazo y sobre el de Tito Berni, ambos con dinero europeo presuntamente malversado. La justicia europea es la que tendrá la última palabra, pero el titular es el que es. El gobierno Sánchez hace acuerdos con el gobierno de Cuba a través de una empresa en un paraíso fiscal. Punto. Posiblemente no lo oigan en ningún medio de comunicación. Estás escuchando Castillón Confidencial Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hay un concepto policial que se llama la víctima resistente y ha ocurrido en las últimas horas. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Hoy vamos a ver lo que es una víctima resistente, una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad precisamente del año pasado, del año 2022. Y vamos a poner el ejemplo que ha ocurrido recientemente de esa madre, del médico de Colmenar, que ha solicitado la revocación de la orden de alejamiento que había dictado un juzgado el 18 de abril de ese médico precisamente de su familia, de los siete niños a los cuales tenía en condiciones lamentables, desasistidos y sin apenas atención. Es clave en este caso la instrucción que realizó la Guardia Civil. Estaba muy bien hecha. Había testimonios vecinales que acreditaban lo que estaba ocurriendo, la situación de los niños, informes médicos e informes periciales que demostraron al juez que existía un maltrato hacia los niños e incluso precisamente hacia la madre. La actitud de la madre responde a esa instrucción de víctima resistente. Esto significa que parece que ha asumido ese rol de víctima, que parece que esa es su condición y debe mantener esa condición, que se ha acostumbrado a ella. La madre pide ver al marido, pide que se termine esa prohibición judicial, pero en este caso, debido precisamente a esa condición de víctima resistente, su opinión es secundaria y posiblemente la actitud del juez sea la misma que ha tenido hasta ahora y es una orden de alejamiento de ese padre para con su familia. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Mucho que contar en esta jornada y dos invitados de lujo. Nacho Fusterfabra, nuestro abogado penalista, nuestro profesor de Derecho en la universidad. Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bien hallado por ahora, pero tenemos novedades que puede que nos empeoren el panorama. Madre mía. Bueno, hemos empezado hoy el programa explicándoles con la ayuda de Chicote del ABC que el gobierno español acaba de ofrecer más de tres millones y medio al gobierno cubano a través de una empresa en un paraíso fiscal. A partir de ahí ya paga y vámonos, porque es dinero europeo, next generation. Da un poquito de miedo pensar lo que estamos haciendo. Pero es que hay más, hay más. Diego Yáñez, compañero Libertad Sin Ira, es la asociación de Diego, es estudiante en La Complutense, le conocen, ha estado aquí algunas veces y le ha dado por estudiar políticas. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, gracias por la oportunidad de estar aquí. Saben que siempre siento esto como mi casa. Bueno, muchas gracias. Venezolano, que viniste aquí huyendo de los dictadores como Chávez o Maduro y te encuentras con los alumnos de los dictadores en la facultad. Es curioso lo tuyo, ¿eh? No, con los alumnos de los asesores de los dictadores. Pues no, como bien sabemos, tanto Pablo Iglesias como Vezcanza, como Monedero Tojo que estaron lo que viene siendo el declive de Latinoamérica en base a las dictaduras de extrema izquierda que se impusieron ahí, pues no. Oye, antes tú debes tener todavía familia en Venezuela, en Caracas y en otros lugares de Venezuela. ¿Cómo está la gente venezolana de bien? Bueno, la gente venezolana está ahí siendo valiente, luchando por el día a día, tratando de defenderse y que no le afecte en lo mínimo la situación de Venezuela, pero es que es imposible huir de ella, tanto la inseguridad como la escasez de alimentos, como la dificultad para trabajar, como la dificultad, por ejemplo, de conseguir gasolina, es el día a día de todos los venezolanos. Y lo que tenemos aquí en España es la misión de evitar que pasemos y lleguemos a lo mismo, porque a la hora de la verdad estamos en manos de las mismas personas. Ya. Sí, sí, en el gobierno español están ellos y es el único país europeo con comunistas, bolivarianos, formando parte del gobierno, ocupando ministerios. Eso lo sabemos. Bueno, Nacho, me vas a tener que ayudar porque el próximo que viene a la facultad de Diego, a la Complutense de Madrid, es el presidente de Colombia y creo que ya es el último ex dictador o terrorista que viene porque Gustavo Petro formó parte del M-19 del grupo guerrillero colombiano. ¿Quién ha pasado por ahí? ¿Han pasado todos ya, Diego, o queda alguien? Bueno, ha estado Evo Morales, estuvo Hugo Chávez, estuvo Correa también y bueno, en esta ocasión está Petro. Me imagino que Maduro no puede venir a la Complutense porque tiene orden de captura internacional, pero si pudiese, está puesto 100% que hubiera estado la semana que viene aquí con Petro. ¿Cuándo viene Petro? El día 4, el 4. El día 4 de mayo y entiendo que va invitado por quién? Sí, me imagino que estará invitado por el decanato de ciencias políticas. Claro. Qué bueno que se conocen más. Monedero, Pablo Iglesias, los de siempre. Sí, bueno, ellos son los que controlan esa facultad. A ver, más allá de defender a los independentistas catalanes, de ser y pensar como piensa. Estamos hablando con un exterrorista, ¿verdad? Sí, pues él formó parte del grupo M19, que es un grupo de extrema izquierda en Colombia que tiene alianzas con las FARC, que a todo el mundo le sonará un poco más las FARC, y que han atentado contra la vida y la estabilidad de Colombia desde su historia reciente. Y ahora mismo se blanquea y se le toma como un demócrata cuando es un hombre que tiene las manos manchas de sangre. Sí, por ejemplo, está a favor de Putin en la invasión de Ucrania, es decir, tiene todos los detalles que debe tener un buen revolucionario, ¿verdad? Eso no ha cambiado en él, aunque sea presidente ahora. Y tiene lazos estrechos con el gobierno de Venezuela, pues no, ahora colaboran abiertamente, como no sé si ustedes saben, la guerrilla colombiana también opera en Venezuela ahora, y bueno, si había algún ánimo de acabar con el problema tan grande que había tenido Colombia con la violencia en los años que han pasado, pues Petro no va a ser la solución del mismo, pues no, o sea, seguramente se aliente más el conflicto y se establezcan estos grupos y se normalice su presencia, pues no, que es lo más grave, que no podemos normalizar la presencia de la guerrilla, pues no, porque son grupos terroristas blanqueados por el gobierno. Y con un componente yo creo que también un poco llamativo, como todos los ex terroristas que yo creo que nunca dejan de ser ex, porque al final siempre algo les queda, Petro tampoco ha pedido perdón, Petro al revés, ha justificado masacres, o sea, no ha pedido perdón explícito por lo que hizo, sino él sigue considerando que en aquella época lo que hizo estaba justificado y tenía una razón de ser, es decir, nadie que pueda haber quitado una vida de manera directa o indirecta puede justificarlo bajo ningún concepto y menos ser presidente de una república y unificar a esas dos partes que han sido claramente identificadas y que han sido unas las víctimas y otras los terroristas. Y al final lo que estamos consiguiendo es que la universidad complutense, además de blanquearlo, sea un refugio doctrinal y un refugio académico para gente que no se lo merece, que no tendría derecho a estar ahí. A ver, el M-19 se manchó de sangre por primera vez en 1976 cuando secuestró y asesinó a un líder sindical llamado José Raquel Mercado. Le acusaban de traición, lo secuestraron y lo asesinaron. Tú sabes, yo lo desconozco, Diego, si Petro, Gustavo Petro, está directamente implicado en delitos de sangre en su época revolucionaria. Bueno, seguramente, pues no, es muy difícil distinguir quién era culpable y quién no, pero seguramente estuviera implicado y como bien sabemos, por ejemplo, el tema de la droga en Colombia es bastante importante y más que todo ahora con Venezuela y lo que se prevé es que tanto Venezuela como Colombia se convierten en los primeros exportadores de drogas en el mundo, pues no, y eso es algo que yo como venezolano y me imagino que a mis hermanos colombianos no les hará sentir en lo absoluto orgullosos, pues no. Ya, ser militante del M-19 es lo que le ha llevado a la presidencia, al blanqueo, el llegar a acuerdos con el gobierno al empezar siendo concejal, a ver, a mí esto me recuerda a Bildu y a ETA, Nacho, aquí en España, tal cual, se va blanqueando, se meten en las instituciones, no piden perdón y acaban gobernando el país o ahora co-gobernando con Sánchez. Es más, te hago una apuesta. No es tan distinto, ¿no? Te hago una apuesta, Albert, estoy casi seguro que ahora una de las políticas fundamentales de Petro será modificar esos años tan oscuros y tan grises que ha tenido Colombia con el terrorismo, con el narcoterrorismo y con las actividades que ha tenido tanto las FARC, el ELM o el M-19. Va a ser una constante política de blanqueo y no descartes que pasen de terroristas a luchadores por la libertad. O sea, la soberanía es una tontería de por qué Petro. Es que esto se lee en los anales, ¿no? En la hemeroteca se lee por qué Petro se afilia al M-19. Es porque ve llorar a su padre cuando matan al Che Guevara. Si estuviera mínimamente formado, sabría quién se cargó al Che Guevara. Sabría qué motivación hubo. Y esta excusa romántica de un ideario, de un revolucionario que quería buscar la igualdad y que quería buscar lo que quisiera buscar está totalmente contrapuesta con lo que ha hecho, que es matar personas. De manera directa o indirecta, así es. Les doy algún dato biográfico más de Gustavo Petro. En 1985 es cuando se produce la toma del Palacio de Justicia. Más de 100 muertos y desaparecidos por parte del grupo M-19, entre ellos 11 jueces del Supremo. Es verdad, Gustavo Petro en aquel momento estaba en la cárcel, por lo tanto, no participó directamente. Por cierto, estaba en la cárcel por tenencia ilícita de armas. Pero hay incógnitas sobre alguna cosa más. Por ejemplo, se le vincula, a pesar de estar en la cárcel, con el orden, el haber ordenado ese ataque al Palacio de Justicia. Aseguran los militares que estuvo en la cárcel, pero organizando desde ahí esa toma. El que ordenó o uno de los que ordenaron el autor intelectual de esa barbaridad. Eso jamás fue juzgado, posteriormente ya se olvida la historia y se llega a esa supuesta paz, blanqueamiento, fotografías con líderes y carpetazo, y se acabó. La otra vida que tiene ahora Gustavo Petro. Bueno, señores, nada, en cuestión de días se presenta en la Complutense, da una conferencia. A usted no le van a hacer escraches, ¿verdad, Diego? No, seguramente esté totalmente protegido por la universidad y seguramente no le cancelen el acto como nos cancelaron a nosotros siempre que traemos a alguien, pues no. Porque según la política de la Complutense no pueden venir políticos en activos. Bueno, según la política de la Facultad de Ciencias Políticas no pueden venir políticos en activos. Ayer estuvo Ruguinho el diputado de Más Madrid haciendo un mítin y no hubo ningún problema. Pues no, o sea, las reglas se aplican para un lado y no para el otro. La ley del embudo, ¿verdad? Sí, así es. El lado más estrecho para vosotros y el más ancho para ellos. Tremendo. Sí, pues está totalmente normalizado. La censura ha sido un solo lado. Bueno, señores, este es el nivel, esta es la clase política que nos gobierna. Esto es lo que está ocurriendo en la universidad y por eso hemos querido que esté un ratito con nosotros comentando la actualidad Diego Yáñez. Pero han pasado cosas, hombre, algunas, Diego, que es universitario, se sentirá vergonzado. Yo quiero empezar por Baldubí. Baldubí, el líder de Comprumis, la mano derecha en Valencia del gobierno Sánchez y que sostiene a Chimo Puig, ayer dio una lección de ignorancia en el Congreso de los Diputados. ¿Saben lo peor? Que Baldubí es maestro. ¿Cómo se puede ser maestro? ¿O cómo se puede ser diputado? Y decir esto, escuchen. ¿Por qué María y José ocuparon un establo en Belén? ¿Por qué eran pobres? ¿Por qué María y José huyeron a Egipto? Porque tenían una amenaza de muerte de Herodes. Yo estoy seguro que si Vox hubiera estado entonces hubiera mandado al bravo, al aguerrido, al gallardo Ortega Smith a desocupar el establo y a echarlos fuera de Egipto. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Está diciendo que Jesús y María eran ocupas. Que si hubiese estado Vox hubiera echado a Jesús y María del portal de Belén. Y para acabar de arreglarlo dice que Belén está en Egipto. Que vamos, por favor, señor Baldubi, ¿qué es usted maestro? No nos haga hacer el ridículo. Belén está a 750 kilómetros del Cairo en Cisjordania y tocando a Jerusalén. Pero, ¿en manos de quién estamos, Nacho? ¿Qué es esto? Bueno, pero es que hay un dato histórico y es que, lo siento, pero por decirlo, para corregir al señor Baldubi, realmente, José y María se van a Belén porque tenían que empadronarse ahí, básicamente. O sea, es un dato histórico, no huían de nadie, simplemente tenían que irse a empadronarse ahí y ya está. Nada más. O sea, no hay un motivo de persecución. En segundo lugar, ¿estamos hermanos? No, y además no era una ocupación efectiva porque seguramente hubiera sido una cesión del dueño que nunca se ha hablado de ello, los hubiera dejado estar ahí dentro, no pasa absolutamente nada porque no tomaron posesión del establo como residencia propia. No se engancharon a la luz, ¿no? Ni cambiaron la cerradura del portal. Ni hay constancia de que se hayan lucrado del bueyo a la mula más allá del calor corporal que desprendían y que se beneficiaran de él. Única y exclusivamente. Y tras esa parada y posta lo que hicieron fue continuar. A ver, por ser un poco más concretos. Hay días. Bueno, además también te digo una cosa, Albert, si nos centramos en aquella época con las leyes romanas, como hubiera una ocupación, yo le iba a contar cómo iban a actuar las autoridades romanas con una ocupación. Vamos. Te voy a explicar cómo actuaban. No te cuento. Oye, tengo más, tengo más. Diego, ¿tú has estudiado algo de griego o latín o no? Bueno, en la facultad era que no nos dan el griego y latín como lemos, pero sí en teoría política pues es un tema que se toma. Algo bien. Y, bueno, con respecto al tema anterior, yo creo que es el problema de la izquierda de romantizar todo lo que está mal. Pues no, o sea, no puede ser que la ocupación sea algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosos, igual que la inmigración ilegal. No puedes normalizarla y exaltarla como si fuese algo bueno. Pues no, o sea, estás incitando a la gente a cometer un delito y ese es el problema que pasa, por ejemplo, en Barcelona. Son ciudades que hoy en día son invivibles. El 40% de las ocupaciones en España suceden en Cataluña y es que es imposible tener una propiedad allá y no tener el miedo de que te la ocupen. Pues no, o sea, tengo personas que lo han vivido de primera mano y la izquierda simplemente lo que hace es promover este tipo de conductas y no combatirlas en lo absoluto. Pues no, o sea, intentan incentivar la vivienda y blanquear la situación y el problema que hay en España con respecto a la vivienda que más nos afecta a los jóvenes universitarios y al mismo tiempo promueven la ocupación. Entonces, pues lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies y nos intentan mentir, nos intentan vender soluciones que son totalmente imposibles. Pues la construcción de 40.000 viviendas no le va a arreglar el problema a nadie y esa es la realidad porque el problema está que a la hora de tú entrar a un piso tengas que pagar 2, 3, 4, 5 meses de adelanto por el problema de la ocupación porque yo entiendo que la persona que arrenda un piso tenga miedo de que lo ocupe en su casa. ¿Maduro deja que ocupen viviendas en Venezuela? Sí, pues ese era un problema grandísimo en Venezuela lo sigue siendo tanto el tema de las viviendas como el tema de la expropiación de negocios. Pues no, en Venezuela tú según tienes derecho a la vivienda te intentan camuflarlo como acá y si estás fuera de tu casa en cualquier momento y se meten grupos armados a tu casa no puedes hacer nada porque están totalmente respaldados por el gobierno y si llamas a la policía pues seguramente sea peor pues no, se metan ellos en tu casa también. Una pregunta, ¿los gerifaltes del partido son también afectados cuando se les mete la ocupación o eso sí que la liquidan rápido? Diego. No, te apuesto que ellos no tienen ese mismo problema porque claro sus casas están militarizadas tienen altísima seguridad y eso no es la realidad de los venezolanos pues no, la mayoría de los venezolanos no se puede permitir que sus hijos coman y menos van a tener para defender su vivienda pues no. Ya. Bueno, te preguntaba si hablabas o habías estudiado griego porque Sánchez no. Escuchen otro detalle de la incultura que ayer se vio manifiesta en el Congreso de los Diputados. Presidente del Gobierno. Resulta patético ir a Bruselas para intentar boicotear los fondos europeos la solución ibérica la reforma de las pensiones mientras Bruselas pues da luz verde a estos proyectos tan importantes para nuestros conciudadanos y más que patético yo diría resulta peripatético ir a visitar el país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea para hablar mal de la próxima presidencia española y en este caso además de mala fe usted demostró una insolvencia supina porque habló de semestre europeo parece que ni siquiera es capaz de diferenciar la presidencia señores más que patético para Sánchez es peripatético bueno ¿qué les voy a contar? pues que no tiene nada que ver claro peripatético era el seguidor de la doctrina de Aristóteles Aristóteles a sus alumnos les explicaba su doctrina y les daba clases caminando y cuando les veían a un grupo de jóvenes con Aristóteles arriba y abajo por Atenas decían mira ahí están los peripatéticos con su maestro bueno pues de eso a lo que se ha inventado Sánchez pero bueno eso tampoco puedes pretender más esto es lo que pasa cuando tienes a la matria por encima de todo ¿la qué? la matria ya nos hemos puesto a inventar palabras mira que era fácil haber dicho madre patria pero la matria y para el peripatético van a ser las nuevas acepciones que vamos a tener con las palabras señores me voy a tomar un bichí catalán que me está indigestando la mañana la tarde la noche y antes de ir a dormir no hay nada mejor que cure el cuerpo por dentro que el agua de bichí catalán con sus burbujas no deje de consumir agua de bichí transparente buena sabrosa añade sales minerales que el organismo necesita y le cuida para encontrarse bien si tiene por ejemplo niveles de colesterol altos pues bichí catalán en cualquier situación y la acidez de estómago que puede molestar cuando uno se tumba en la cama ¿verdad? pues eso lo evita tomando un vaso de bichí catalán antes de dormir agua de bichí catalán posiblemente la mejor agua del mundo aquí seguimos con Diego Yáñez libertad sin ira estudiante de políticas en la Complutense venezolano exiliado en España y Nacho Fusterfabra doctor profesor en la universidad en derecho y abogado penalista entre otras cosas Diego Nacho os pido atención a lo que os voy a contar ahora si vosotros ingresáreis más de 100.000 euros billete a billete en efectivo ¿creéis que la agencia tributaria os abriría una inspección? seguro siendo nosotros seguro que sí seguramente pero Diego tú no has visto 100.000 euros no has visto 100.000 euros en tu cuenta nunca creo ¿no? todavía no, no, no yo tampoco bueno ni un servidor esto es lo que le ha pasado a tu profesor ¿a ti te dio clases Juan Carlos Monedero? sí, sí, sí y bueno ¿cuánto tiempo? bastantes veces bueno un cuatrimestre hasta que me he hecho de clase pero me recuerdo como de dos o tres clases que tuvo que faltar porque tenía juicios con respecto a este tema pues ¿no? de que había ingresado dinero ilegalmente de Venezuela ¿tú le viste la cartera en clase alguna vez? muy abultada si hay algún billete de 500 por ahí o no, porque él es una persona de clase obrera nada más usa tarjetas black ¿sabes? no, no, no estáis haciendo mucha cábala nunca le has visto la cartera abultada porque esta gente precisamente ellos no pagan ellos nunca pagan la información la pública Teresa Gómez es última hora en OK Diario la agencia tributaria estrecha el cerco sobre Juan Carlos Monedero fundador de Podemos por el ingreso de más de 106.000 euros en efectivo de desconocida procedencia Teresa bienvenida buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes bueno es mucho la cantidad es mucha para ingresar en un año en una cuenta corriente en efectivo ¿cómo lo hizo? ¿de qué cantidades hablamos? pues es mucha de hecho he de decir que yo tampoco he tenido esa cantidad de dinero en mi cuenta bancaria pero bueno es lo que hace es ingresar en varios periodos por ejemplo hay uno de los días que llama mucho la atención a la agencia tributaria que es el 18 de junio de 2012 justo justo después de celebrarse el 15 el aniversario del 15M cuando el fundador de Podemos va por la calle con 75.000 euros en efectivo para ingresarlo directamente en su cuenta bancaria luego hay otros abonos también en efectivo que no se conoce de dónde procede porque él hace varios movimientos tiene 5 cuentas bancarias activas en el mismo momento pero ya contamos en su día que ha llegado a tener más de 90 cuentas bancarias a lo largo de todo el tiempo que la ha ido pues desactivando la ha ido cancelando luego ha abierto otra nueva pero él en este caso salía a operar con 5 cuentas a la vez y lo que hace es se va traspasando dinero de unas a otras para perder así el rastro del dinero o dificultad a menos el rastro de los fondos y llama la atención cómo entran en circulación más de 100.000 euros que se ingresan en efectivo y que no se sabe de dónde procede porque otras cuantías sí que se saben pues vienen de la Universidad Complutense otra de varias empresas que iremos desvelando a lo largo de esta semana también en OK Diario quién paga monedero que hasta el momento no se sabía y por qué y esto no se sabe de dónde proceder lo ingresa directamente en efectivo ¿cuándo lo hace? pues justamente empieza a hacerlo en el año 2011 hasta el año 2017 porque hasta el año 2017 tenemos que tener en cuenta que justo en ese momento la agencia tributaria le detecta cobrando un dinero a través de su de su sociedad de caja de resistencia y yo creo que ahí es cuando él para y decide pues no meter en circulación dinero que podría tener un origen ilícito ¿no? este dinero por este dinero él no ha tenido que pagar la paralela que hizo en aquel momento fue por un dinero cobrado a través de caja de resistencia cuando debía haberlo cobrado como particular y no a través de una patrimonial y ahora tendría que verse si tiene que regularizar o no o ha prescrito este dinero que no se desconoce de donde procede aunque no lo tengan que regularizar ante Hacienda sí que es un presunto delito de blanqueo de capitales que tenemos que recordar que él ahora mismo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por este delito por el delito de blanqueo de capitales es una barbaridad llevar 75.000 euros en el bolsillo y es más que sospechoso ir cambiando tu dinero de una cuenta a otra en nueve cuentas pero claro esos son indicios Nacho tú eres abogado no es prueba suficiente para llevarlo al banquillo o qué debería serlo de hecho por menos la agencia tributaria y luego el Estado ha llevado a gente a procedimientos lo que pasa es que quiero saber deberíamos de saber exactamente cuál es el criterio o cuál es la investigación que se está llevando a cabo claro porque además ingresa cantidades muy diversas 7.000 euros 5.375 3.000 es el concepto en concepto de qué por qué como dice muy bien Teresa el rastreo del dinero de dónde viene es un negocio ilícito el concepto él tiene puesto en el concepto de los ingresos él tiene puesto ingreso de Juan Carlos Monedero Fernández ya está es el concepto de esos ingresos pues vamos a preguntarle a la agencia tributaria cómo considera eso una justificación claro claro no se comprende esto bueno vuelve a ser una prueba más pero estamos acostumbrados Teresa que sí mucho indicio pero que de nada papel mojado a menudo esta vez puede ser algo serio o qué te da a ti qué te cuentan desde la agencia tributaria y su entorno pues yo creo que sí que va adelante además hay indicios más que suficientes para seguir adelante esto es un pequeño adelanto de todo lo que se ha investigado pero la investigación es mucho más densa y más profunda y no solamente está siendo investigado él por estos movimientos sospechosos sino que hay otros personajes investigados no del entorno de Podemos pero sí del entorno de Venezuela por la conexividad de estos ingresos con respecto a otros realizadas entonces yo creo que hay pruebas suficientes como para que Monedero termine imputado en una causa por blanqueo de capitales de hecho ya está siendo investigado como bien digo en la audiencia nacional a mí me sorprende mucho que hasta el momento la mayoría de los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y a Podemos pero más incluso en los últimos años al Partido Socialista al final se hayan activado las causas por error en el procedimiento y si recopilamos varios titulares hay muchas causas que se han se han archivado por eso pero no porque no se haya cometido el delito y no porque porque no haya existido o porque no se haya investigado lo suficiente sino que casualmente hay el otro día estuve estuve haciendo el recuento cinco causas judiciales que se han archivado que afectan al Partido Socialista y que se han archivado por un error dentro del procedimiento esperemos sé que en esta causa que no no va a pasar lo mismo porque porque el juez que lleva la instrucción es un juez muy serio y es un juez que le da igual investigar a Podemos al Partido Socialista al Partido Popular entre otros motivos porque casualmente es el juez que más causas contra el Partido Popular lleva abierta y se trata del juez Manuel García Castellón que investiga la Kitsch investiga el caso Villarejo investiga Lesto investiga Pública investiga Acuamed es decir no se puede decir que este juez sea partidario ni sea partidista a favor de un partido político u otro porque es precisamente el que más el que más causa contra el Partido Popular lleva abierto entonces sé que si hay indicios suficientes va a llegar hasta el final Teresa un beso fuerte muchas gracias muchas gracias Teresa Gómez compañera OK Diario a ver Diego Yáñez tú que conoces a Monedero tú que has venido desde Venezuela a Monedero en Venezuela se le conocía a los chavistas le llamaban el español y según dijo Hugo Chávez en el Hotel Meliá y el Hotel Alba en Caracas ahí es donde se reunía con los enviados del régimen para cobrar cantidades de hasta 600.000 euros en dólares según dice Carvajal un asistente de Maduro se lo entregaba en el hotel y él lo ponía en un maletín ¿conoces algo más de esta historia Diego? Bueno la realidad es que yo me acuerdo el primer día de clase es que le dije a Monedero que él conocía seguramente Caracas mejor que yo pues no se la pasa metido ahí y claramente tiene vinculaciones con el gobierno y la gente no va a Venezuela de gratis pues no lo mismo pasa con Zapatero Zapatero no dice que las elecciones en Venezuela son limpias de gratis ellos claramente se están beneficiando de la miseria de Venezuela y la realidad es que el gobierno de Venezuela tiene una agenda internacional bastante grande promueve a la izquierda en todo el mundo tanto en Latinoamérica como lo podemos ver aquí en España con Podemos como en Italia con el movimiento cinco estrellas Monedero simplemente viene a ser uno de los partícipes de la agenda internacional de Venezuela y es una vergüenza porque a la hora la verdad perjudica a la imagen de España a nivel internacional que un fundador del partido que está en el gobierno colabora estrechamente con el gobierno de Venezuela y también lo hace un expresidente de España pues no y a la hora de la verdad con nuestros aliados occidentales nos dejan una muy mala posición porque Estados Unidos no lo ve con los mismos ojos a España desde que empezaron sus vinculaciones con Venezuela eso seguro bueno que se considere finalmente que hay delito o no eso lo tendrá que decir un juez pero llevamos con el rum rum demasiado tiempo yo ya no sé qué más falta Nacho tú eres abogado pero chico mucho indicio mucha prueba pero ninguna sentencia condenatoria que diga que han de devolver que han de explicar que son condenados no sé si a prisión yo preferiría que se demostrara lo que llevamos diciendo los medios de comunicación que no que estuvieran seis meses en prisión me parecería más lógico a mí la instrucción de García Castellón no me preocupa tal y como lo ha dicho Teresa lo hace bien García Castellón es de fiar a mí me preocupa la sala que será la que enjuiciará porque pensemos que la primera parte de la investigación de la instrucción que se averigua el quién ha hecho y más o menos el qué es lo que se ha hecho pero luego en sala es cuando tenemos a tres magistrados que decidirán si efectivamente cometió los hechos o no a mí me preocupa casi más eso que la instrucción te diré ya entiendo porque sí que llegará hasta el final sí llegará hasta el juicio pero yo quiero un resultado en el juicio y quiero un resultado acorde con lo que se está investigando y no estoy del todo convencido señores esto es un espacio de información confidencial e intentamos ofrecérselo a ustedes cada día por cierto les recuerdo en la próxima hora estaremos hablando de Eilín ¿conocéis Eilín en Albacete? chicos ¿habéis estado? yo estuve haciendo un programa de radio he pasado con la moto nada más bueno pues ese es el problema ese es el problema de Eilín que todo el mundo pasa y nadie se queda y no puede ser es la única ciudad dos patrimonios y están preparando el parque temático más grande de España 3.300 hectáreas el parque del fin del mundo eso sí que es hacer bien las cosas con fondos europeos hablaremos de Eilín en la siguiente hora entre otras cosas porque además mañana y pasado tiene lugar un acto público sobre el Tolmo de Minateda que son esas ruinas que se ven desde la autopista cuando uno va camino de Murcia y que es parte tienen un museo impresionante ahí no se lo pierdan y paren en Eilín no se pasen de Eilín que merece la pena palabra por cierto los oyentes están muy divertidos me dice José Luis esto Diego tú lo has de saber me dice un oyente que Pablo Echenique se llama de segundo apellido Roba no me lo podía creer y sí de segundo con dos Bs pero Pablo Echenique se llama Roba tú lo sabías Nacho íntimo amigo de Rufián exacto al final los nombres Dios los cría y ellos se juntan me dice JR sí sí Pedro Sánchez no fue a la entrega del Cervantes en Alcalá porque ahí no hay aeropuerto donde aterrice su falcón pues igual tienes razón JR no me extrañaría nada otra nueva promesa de Sánchez cada semana 20.000 viviendas públicas más si quieres se lo repito cinco veces más en cinco años no ha hecho nada y en un mes de elecciones lo quiere hacer todo bueno pero yo ya no sé ni por qué los medios repiten lo que dice porque están un poco de fiar verdad que no no acabo de entender por qué se esfuerzo José Pekín me escribe a través del canal de YouTube dice y que nadie le ponga freno a lo que está ocurriendo en Barcelona con esas manadas de magrebías que roban a taxistas poniendo cintas de extremo a extremo de la calle para que se detengan los vehículos al final será tarde para solucionar estos problemas ¿has visto el vídeo Nacho o Diego? ¿lo habéis visto? yo lo he visto en redes sociales y es increíble o sea es que es como una especie de ciudad sin ley lo siento pero me da pena pero es que a veces me recuerda a Caracas bueno oye es que la situación en Barcelona se está saliendo de control y cuando estás ahí sientes esta biblia de peligrosidad que a mí me recuerda Venezuela siempre lo digo o sea la gente me puede pensar que estoy exagerando pero es que la situación en Barcelona es insostenible y se está normalizando por parte de la izquierda se romantiza la delincuencia se romantiza la ocupación y por suerte en Madrid no tenemos esa situación pero porque gobierna la derecha porque si fuese lo contrario ya España estaría tomada por la delincuencia y es así mira lo triste Albert es que este fin de semana un abogado del despacho se fue a Barcelona y tenía la duda de si se llevaba relojo o sea es que hemos llegado a esta psicosis de que gente que va de Madrid a Barcelona a pasar un fin de semana a disfrutar de estar tranquilo se plantea si en un momento determinado se puede llevar reloj o no se puede llevar reloj porque le da miedo que acabe asaltado y dice es que de diagonal para abajo la cosa se pone muy tensa y la gente se lo plantea trabajo en Barcelona algunos días a la semana desde hace un mes y es no lo que cuentan es peor yo ayer me tomé un café ¿sabes con quién? con un viejo amigo nuestro Xavier Trías ¿te acuerdas? perfectamente que fue alcalde de Barcelona se vuelve a presentar por cierto que tiene mucha fuerza este hombre porque 78 años 76 creo que tiene pero está magnífico y me decía que dice las ganas que tengo de volverme a presentar y va con un grupo de partidos porque ya no no quiere representar a nadie en concreto dice lo hago para que salga Colau de la alcaldía no quiero nada más no me importa nada más único objetivo dice y lo único que hago en mi campaña es decir que Colau salga de la alcaldía de Barcelona mira que Trías se ha confesado independentista pero muy light muy moderado pues yo con él me entiendo yo puedo hablar de independentismo y decir que estoy en contra y no pasa nada hay formas de ver las cosas sin golpes de estado sin Prusés sin irte a Waterloo estas cosas él no las haría nunca y con la idea de solo quiero cargarme a da Colau ahora mismo es el favorito para ganar las elecciones en la ciudad condal y yo vamos no me parece una mala opción porque el único objetivo debería igual que en España debería ser cargarse a Sánchez pero objetivo ya por la democracia española por cuidar lo mínimo que tenemos en Barcelona debería ser que se fuera a da Colau han destrozado la ciudad de una forma bruta estás escuchando Castillón Confidencial Sucesos Entrevista Debate En Radiotelefono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto no pagues más llámanos al 915478200 o descarga PideTaxi más información en rttm.es Castillón Confidencial Cada día sobre esta hora el comentario de una mente privilegiada de alguien que nos dé un punto de vista certero distinto veraz es Fran Carrillo asesor de gobiernos fue senador y diputado y muchas cosas más el comentario de Fran Carrillo La turra UOC no descansa nunca es autónoma no conoce festivos ni días de guardar no es funcionaria a pesar de ser creada por mentalidades de paternalismo se levanta cada mañana con la firme intención de molestar al pobre ciudadano que solo quiere que le dejen en paz y vivir en libertad nació para cambiar el mundo conforme a sus exigencias totalitarias y no parará hasta que lo consiga o alguien le enfrente en el deseo de las élites globales por reducir la población mundial y someternos a la pobreza perpetua que incluye la modificación de nuestros hábitos de consumo alimenticios de tránsito y hasta de vivienda se le une ahora lo que la intelectualidad siniestra que nos gobierna desde lo supranacional ha denominado la huella hídrica que es la huella hídrica es la cantidad de agua que se destina al cultivo y reproducción de alimentos que luego llegan hasta nuestros platos pasando por las diferentes fases de comercialización y distribución una huella que nos culpabiliza por comer lo que argumentan causa la sequía en nuestro planeta y aún habrá bogos ingenuos que se crean la enésima trola de la propaganda 2030 nos dicen que debemos dejar de comer productos que siempre hemos asociado a una buena mesa una conversación apañada y una sobremesa disfrutona solo porque a quienes dirigen la cosa se les ha metido en la cabeza que comer bien es un lujo solo al alcance de los ricos del mundo progreso por lo general tras la campaña a favor de comer gusanos la campaña a favor de no comer carne verduras y cualquier alimento que moleste a la progresía huaco mundial ahora llega la campaña contra la huella hídrica no hay agua y la culpa es de lo que comemos alimentos que necesitan agua para ser cultivados los ricos y la izquierda no son un maridaje de conveniencia sino la razón de ser que siempre ha movido los hilos del mundo al menos en el último siglo y mientras nos quitan cada día una porción de libertad y nos añaden una pizca más de pobreza eso sí feliz el gobierno de Sánchez y asociados entierra por la mañana las esperanzas de los españoles con la misma saña con la que desentierran por la tarde sus fantasmas del pasado controlan jueces instituciones públicas desaparecen cada día millones de euros sin que pase absolutamente nada la anestesia social siempre fue la primera fase de toda tentación autoritaria ya queda menos y cuando griten los cautivos los abducidos los locos que ven progreso los reaccionarios no tendrán quien les cure su soledad de pensamiento y su crítica subvencionada van a tener socialismo hasta el final que les aproveche grande Fran Carrillo y sus comentarios y su vuelta y vuelta para analizar hacer una radiografía un escáner un TAC de la actualidad mi querida Maribel Berzosa mi politóloga de cabecera ¿cómo estás Maribel? ¿qué tal? estoy muy bien y sabes que cuando estoy cerca de ti cerca de vosotros en ese programa magnífico que por cierto déjame que diga lo que está subiendo porque yo no sé lo que dirán vuestros datos pero yo me fío de lo que la gente me dice en la calle así que enhorabuena querido amigo no va mal y los podcast yo agradezco mucho el seguimiento que hacen también por ahí y por cierto recibo algunas críticas y creo que tienen razón yo les voy a contar algo y recibo algunas opiniones que me dicen hombre traes aquí a gente del Ciudadanos del PP está Mario Garcés está Lezcano hay mucha gente dice ¿y de Vox qué? bueno primero yo he pedido a Vox hace meses que me digan personas que quieran venir con cargo concejales diputados a tertulianear y cuesta cuesta hasta el punto que no hay todavía el candidato que yo espero en la mesa aquí sentado y quiero decir dos cosas tengo un montón de tertulianos que votan a Vox claro y creo que estoy con una y me gustaría que por una vez lo digas porque es verdad tú sabes que a mí no me cuesta nada de hablar con toda la sinceridad del mundo yo no tengo partido cuando me dicen no tengo partido yo soy de lo que a mí me parece que va a favorecer a España es mi opinión naturalmente y ahora voy a votar a Vox naturalmente la última vez voté a Vox porque creo que hay que leerse el otro día con un taxista no tenía ni idea de lo que era Vox me dijo no, no, yo no yo no voy a votar y a Vox nada digo vamos a ver y entonces le estuve y dijo te prometo que en cuanto llegue a casa me leo el plan pues el esto el programa de esta gente pues lo que les falta ya es lo que me estás diciendo o sea un medio que les da la oportunidad y que lo rechacen y que no te da bueno yo te y tengo un montón de amigos ahí y te lo digo con sinceridad es la segunda vez que les digo por favor podéis asignarme traer a alguien que hable bien que me guste y si no me gusta lo cambiamos que para eso está el cargo pues ni uno hasta ahora sigo esperando pero bueno José Vega que me escribe a través de iVox dice como siempre muy buen programa pero echo de menos que se hable un poco más de Vox del cual no se habla y cuando lo han hecho algún tertuliano lo hace como si les diese asco les recuerdo que PSOE es corrupto que PP es corrupto Ciudadanos no sabe ni a qué lado posicionarse y los demás ya ni hablo para que no me salga nada malo de la boca dice José pero a Vox no se le conoce hasta donde yo sé corrupción alguna y es el único partido que más respeta la constitución un saludo Albert bueno José muchas gracias y estoy contigo yo creo que hay que tener a todos los partidos constitucionales el único partido que yo no tendré aquí es Bildu y Esquerra porque son golpistas Bildu y Esquerra porque dan golpes de Estado el resto palante encantado eso es la democracia y la libertad parece claro claro que sí fíjate pero también hay que decir en justicia querido Albert que tú eres una excepción que hay un cordón un sanitario alrededor de Vox no hay nada más que escuchar los medios de comunicación todos prácticamente todos que es una cosa o no les nombran o si les nombran es calumniando porque como tú has dicho es un partido constitucionalista y lo menos que le dicen es que va contra la constitución etcétera etcétera unas barbaridades increíbles pero yo creo que a ellos les falta también lo que estamos hablando comunicación no sé por qué lo poco que tienen no lo aprovechan algo hay ahí que pueden mejorar eso seguro y desde luego que sí quiero recordar que lo decíamos el otro día el día de la firma de libros y rosas todos los tenderetes de Pepe Ciudadanos y Vox fueron golpeados arrasados o insultados pero el que peor se llevó la bronca fue Vox que recibió ataques violencia agresiones bueno pues vaya demócrata vaya demócrata total total estar en según qué lugares en un tenderete de Vox es jugarte el cuello y eso totalmente eso es de dictaduras eso no puede pasar en nuestra España pero fíjate aquí lo hemos comentado para muestra el tema de la moción de censura las barbaridades que se han dicho empezando por la propia derecha la peor es que te demuestra la situación que hay contra Vox eso es lo último que me llega de un ataque a un tenderete a una carpa de Vox no nos importa porque es duro ven graba graba eso 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 es español porque dais asco eso sí que te quiere gracias no me toques no me toques vete de aquí no me toques porque no porque es pero no vete de aquí vete de aquí a veces a veces más mayores que yo pero dais asco 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 la gente homosexual existe los inmigrantes resisten no dais asco no dais asco me parece curioso cuando grita la gente homosexual existe los emigrantes existen a ver la mayoría de votantes de Vox son emigrantes en el ejido es en la ciudad de España con más votos de Vox los que trabajan bajo los plásticos en Almería son los que más votan a Vox y evidentemente personas homosexuales hay un montón en Vox en Vox y reconocidos como en todas partes es que esto ya no se puede elegir no es algo que sea de origen es su sentimiento es su sentimiento o sea no es que lo hagan por quedar bien es que es el sentimiento de ese partido o sea lo que pero ya se encargan desde todos los sitios y todos los medios de comunicación digo todos porque es prácticamente todos había uno que todavía les defendía algo y desde que se enfrentó Monasterio con todos los respetos al predicador ya la hemos liado porque claro no admite no admite se está refiriendo a Federico Jiménez al mismo al mismo al cual reconozco sus méritos y creo que es necesario que exista pero luego tiene tiene graves problemas como este de se enfrenta yo lo oí la entrevista con Monasterio y a Monasterio se le ocurrió enfrentarse o sea enfrentarse quiero decir contestar sobre el tema de lo que hay de malo y porque no puede contestar solo falta bueno pues mira hijo mío ahí se puede recuperar y a partir de ahí a partir de ahí bueno cruz y raya cruz y raya y luego aparte de eso ya sabemos que él ahora está con Ayuso a la cual tengo gran cariño y reconozco todos sus méritos pero Ayuso ahí nomás ahí se acaba todo ya Ayuso antes era antes era sí sí antes era arrimadas que era que era lo digo porque públicamente lo ha dicho constantemente era la la virgen de Murillo sí la virgen de Murillo sí él estaba muy impactado con esa belleza en un país de guapos porque si España tiene algo muchas cosas pero una de ellas es que somos guapos mañana más información confidencial gracias por estar ahí por seguirnos por ayudarnos gracias a cada comentario que realizan a través de el canal de YouTube o de iVox lo leemos todo y recuerden hay un teléfono buzón de voz lo que quieran déjenlo ahí y también le escucharemos a usted 649 532 435 649 532 435 gracias por su confianza estás escuchando Castillón Confidencial sucesos entrevista debate o no no Número 2 Número 2